La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Muy buenos días hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 4 de enero. Saludamos a todos los que nos sintonizan y acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y en Televida. Esta Santa Eucaristía en ella adoramos por los siguientes difuntos. Fausto Castillo García, Juana Isidora Ciprián, Reina Ramírez, Valentín Capellán, Dolores Gómez, Tomás Florentino, Eleodora Guerrero, Argentina Aquino. Para presidir esta celebración nos acompaña el Padre Melvin Manuel Severino Abreu de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del sector de Villacuana. Puestos de pie y con mucha alegría iniciamos nuestra Eucaristía. Alabar a Dios, alabar a Dios, en este momento, alabado sea, santo sacramento, alabado sea, santo sacramento. La paz, el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación. Que tu acción esté con todos ustedes y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos ya en este nuevo año y nos encomendamos al Señor para que Él guíe nuestros pasos, para que Él bendiga a nuestras familias, también proteja a nuestro país y dé luz a nuestras autoridades para seguir conduciendo nuestro país por el bien, por el desarrollo, por la igualdad. Para poder celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, nos reconocemos pecadores y con humildad pedimos perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tu pueblo perseverancia y firmeza en la fe y a cuantos confiesan que tu unigénito eterno, contigo en tu gloria, nació de María, Madre, la Virgen, en la realidad de nuestro cuerpo. Líbralos de los males de esta vida y hazles alcanzar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, que nadie os engañe, quien obra a la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra con justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su canto, brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gracias! Y en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntan, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, en esta primera lectura del apóstol Juan, también tenemos el evangelio del mismo autor. El Señor nos invita a que no nos dejemos engañar. El apóstol nos habla de que todo el que obra la justicia y que vive en la justicia es de Dios, es justo ante Dios. Por eso nosotros como pueblo dominicano que tan ávido estamos de justicia, debemos abogar primero, porque nosotros mismos seamos justos ante Dios y si somos justos ante Dios, seremos también ante los hombres. Y quien comete injusticia y pecado no es de Dios. Y quien comete la maldad y no el amor no es de Dios, como lo dice el mismo apóstol. Quien no ama no ha nacido de Dios, ni conoce a Dios. La invitación es a seguir al Señor. Y nos lo retrata Juan en el Evangelio cuando presenta la misión de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista es el precursor del Señor quien le preparó el camino. Y llegado el momento en que Jesús ya se lanza a su misión, los mismos discípulos que seguían a Juan, Juan se lo entrega al Señor y cumple esto de ser solamente aquel que anuncia y abre el camino para que venga el Señor. Estos discípulos que siguieron al Señor, lo siguieron porque Juan se lo mostró y le dijo, este es el Cordero de Dios, el Mesías. Y nosotros también hemos escuchado a través de los años, a través de la palabra de Dios, a través de la catequesis que hemos recibido, hemos escuchado y nos han hablado del Mesías. Entonces está de nuestra parte seguir al Señor y seguirlo para estar con Él. Y para eso los discípulos lo siguieron, para estar con Él. Y cuando estamos con el Señor, el Señor cambia nuestra vida y el gesto de ese cambio de vida es lo que hace con Pedro. Se llamaba Simón y el Señor le cambió el nombre. El cambio de nombre en las Sagradas Escrituras es significado de una nueva vida y de una misión diferente, una nueva misión que el Señor nos encomienda. Así que pidamos hermanos al Señor que nos ayude a permanecer siempre con Él. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, vamos a presentar nuestras oraciones, nuestras intenciones al Señor. Para que la Santa Iglesia de Dios, llena de gozo, celebre la presencia de Dios en medio de los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los hombres de todas las religiones lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud de aquella verdad que desean, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados y protección a los que se encuentran en peligro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones que te hemos presentado y las que están en nuestro corazón. A ti que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nacimos y trigales forman pan y vino que todos los cristianos recibimos con fe. Nacimos y trigales forman pan y vino que todos los cristianos recibimos con fe. Nacimos y trigales forman pan y vino que todos los cristianos recibimos con fe. Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado sea tu nombre por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado sea tu nombre por este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele paz y unidad tú que reyes y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en Cristo Jesús compartan un saludo de paz cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros 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 en piedad de para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hermanos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, Tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Por eso tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Por eso tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Amén. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios, se fortalezca constantemente nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría de Cristo, el Señor, que nace en medio nuestro, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Si no te levantas y me abres la puerta, estaré cantando, estaré cantando. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo